¿Qué es Sergio Andruccioli? ¿Qué es Sergio Andruccioli? ¿Qué es Sergio Andruccioli? ¿Qué es Sergio Andruccioli? José me ayudó mucho en la escritura de esta obra. Y recuerdo el cuidado, yo me reunía con él periódicamente, el cuidado, la delicadeza con la que me hacía correcciones. Y yo decía, ojalá yo tenga, pueda tener un 10% de esa delicadeza para hacer correcciones a mis estudiantes. De verdad, porque tenía una manera de corregir que a mí me quedó impactado. So, nada, vamos a leer dos escenas breves. Antes de leer, bueno, para explicar el contexto, el libro tiene una obra y un monólogo. Palabras que Jiménez está tomado de unos versos de Lorca, el título. Y la obra es un encuentro imaginario de un profesor, autor, profesor de literatura, que escribe una obra basada en un encuentro imaginario de dos poetas que en lo personal a mí me fascina. Lorca, de España, y Manuel Ramos Otero, de Puerto Rico. Y obviamente no se conocieron porque Manuel nació 12 años después de la muerte de Lorca. Pero bueno, esto es ficción, hay un encuentro de ellos dos. Se transversa el fin de Lorca, o aparece, mejor dicho, un posible segundo fin de Lorca, ficticio, obviamente, a través de esta imagen o imaginación del profesor. Y lo que vamos a leer es, la primera escena es el encuentro imaginario de estos dos poetas. Los poetas hablan mayormente a través de sus poesías. Hay diálogos que son escritos por mí, pero hay otros que son poesías, tanto de Lorca como de Ramos Otero. Y la segunda escena es esta ficción, esta imaginación. Vemos el encuentro o la imaginación del profesor, autor, con su personaje que está delineando, que es Lorca. Entonces... La escena 3 de un primer acto, Federico, yo leeré el texto de Federico García Lorca y Pablo Manuel Ramos Otero. ¿Estás enamorado? ¿Cuándo no lo he estado? Imagínate. Caribeño y poeta. He estado enamorado muchas veces, pero creo que solo hay una verdadera. Es solo una la que cuenta, la que te marca fuego para siempre. Estás enamorado, caminas por la calle del exilio, persiguiendo el recuerdo de una niebla. Es otra vez la hora del crepúsculo. Y vuelves a detenerte en una creencia tina donde piensas que le verás pasar. Donde piensas que le verás pasar, pero resulta que no pasa, o que pasa por otro lado, o peor aún, pasa y te ignora o te rechaza. Y tú sigues con ese amor adentro. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde ramas. Verde, que te quiero verde bajo la luna agitada. Esperas con el corazón en la boca. No llega ni llegará el amado. Pero, ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Él nunca fue pájaro humano, sino cuerpo tembloroso en tu camino. Dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Verde. Que te quiero verde. Se llamaba José. Éramos un recuerdo distinto y similar de voces. Voces amorosas que quedaron atrás encerradas en el mar. José. Tus manos, José. Tus dedos, José. Tus brazos, José. Tus hombros. Éramos todo eso y mucho más. El eco de un espíritu sincero que cambió brisa por humo. Fuego de sol por ceniza. Todo en mis manos, José. Todo tu cuerpo en mis manos. Gente de carne y hueso, por máscaras anónimas. Hombres de la ciudad. Que en el amor volvieron a sus islas infinitas. ¿Cómo te has ido, José, por donde mismo llegaste, como fantasma ambulante de circo de un pueblo muerto? Como humedad del desierto. Como invisible muralla. Levantada beso a beso de la noche a la mañana. Todo tu sudor, José, para mi único vaso. Te esperé día tras día en las horas de la nada. Y al desmantelar las carpas. ¿Qué negro se ha puesto el mar? Todo en mis manos, José. Todo tu cuerpo en mis manos. Amor de mis entrañas, viva muerte. En vano espero tu palabra escrita. Y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. Tuve muchas historias truncadas. Nombres que se han perdido en la niebla o en la memoria, que es casi lo mismo. ¿Para qué revelarlos si son historias yermas, estériles, verdes? En el momento felices, pero después estériles y verdes. Siempre verdes. Viajé, bebí, escribí, amé y lloré. He cerrado mi balcón porque no quiero oír el llanto. Pero por detrás de los grises muros no se oye otra cosa que el llanto. Pero el llanto es un perro inmenso. El llanto es un ángel inmenso. El llanto es un violín inmenso. Las lágrimas amordazan al viento y no se oye otra cosa que el llanto. Buscaba el amor intensamente. Tan desesperadamente que caí en un precipicio sin poder detenerme ni aferrarme a nada. Y los versos nacían lejos de mi tierra. En Nueva York me sentí más desolado que nunca. Nueva York de sieno. Nueva York de alambres y de muerte. ¿Qué ángel lleva su culto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de las anémonas manchadas? En cambio, ¿no me fascina Nueva York? Vayamos a dar una vuelta. ¿Qué? Vamos a pasear por Nueva York. No, Manuel. Vamos, aún tenemos tiempo. Federico, demos una vuelta por Nueva York. Que no, hombre. Sí. Señoras y señores, me voy a pasear con Federico García Lorca por esta maravillosa ciudad. Mi querido y admirado Federico. Mi poeta en Nueva York. Este es el final de la escena del primer análisis de de pronto, imprevisto. La muerte entra y sale, y sale y entra la muerte de la taberna. El pueblo tenía miedo. El pueblo tenía miedo, mucho miedo. Nadie se atrevía a hablar ni a hacer nada. Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, los que doman caballos y dominan los ríos. Los hombres que les suenan de esqueleto y cantan, con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero verlos yo, delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas. Yo quiero que me enseñen dónde está la salida, para este capitán atado a la muerte. Vuelves a Granada para pasar el verano con tu familia y recorrer los lugares de siempre. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estar. ¡Huye luna, luna, luna! Si vinieran los citanos, harían con tu corazón, poliares y anillos blancos. No debes exponerte, pero el pueblo, tu gente, tu duende, todos y todos te llaman y recorres las calles sin miedo, sin sospechas. Pero las bandas fascistas ya te buscan y pronto debes refugiarte en la casa de unos amigos quienes supuestamente te protegerían. Pedro, coge tu caballo o ver montado en el día, pero pronto, que ya viene para quitarme la vida. La gente, tu familia y algunos amigos incluyentes se movilizaron para salvarte, pero todo fue en vano. Llegó así el fatal 18 de agosto y tú estabas conversando en el patio de la casa con la madre de tus amigos cuando llegaron a detenerte. Tú, tu hermano Miguel, está contigo y te convence para que te entregues. En tu último gesto, le regalas los cigarrillos que te quedan. Tómalos, ya no los voy a necesitar. Y aquí se oye un disparo y hay una voz de mujer que grita. Los llevan puesto en mi sábana, mis adelfas y mi palma, vecinas. Dame una jarra de azofar con limonada, la cruz, no llorar ninguna. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. La madurez insignia de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca. La tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho en nacer, si es que nace. Un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los oríos. Gracias, aquí es el final de esta escena. Nació en Puerto Rico y tras residir varios años en Madrid, se radicó en la Ciudad de Nueva York a partir de 1978. Es autora de los poemarios diarios Oidaí, 1997. De tierra y de agua, 1988. Del avión, 1987. De la novela, era el fin del mundo, 1989. Me acuerdo de esa novela cuando la presentaste en banca, ¿no? Sí, me acuerdo que ahí estaban sus amigos leerme. Además, ha publicado Enrique Laguerre, una conversación en 2000. Y entre 1990 y 2013, media docena de libros sobre literatura medieval, española y contemporánea. Por lo que tenemos en la escuela aquí. Asimismo, es coautora de Las dos caras de la escritura, Conversaciones con Benedetti Corti y Converto Eco. Y Caligrafiando Conversaciones con Clemente Soto Vélez, 1990. Ha participado en diversos mil cuentos literarios en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Ha publicado poemas, relatos, multi-textomistas. Y su segunda novela, que comenzó como un cuento, se titula La bendición de Rosalía. Aquí estamos con nuestra compuesta. Por ejemplo, tomarlas a ustedes, si estuvieran en Puerto Rico, y transformarlos en personas antiguas. Así que las primeras fotos que nos va a poner María cuando yo termine de estos pequeños poemas que voy a leer acá, van a ser Los Taúres, el original de Los Taúres. Que comienzo con Clemente Soto Vélez, poeta vanguardista puertorriqueño, revolucionario, amigo y asmático como yo. Son del apiario. No, 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 no. Este apiario de estrellas no es un empirio de ángeles caínos, olvidando su tierra, su fauna, su flora, su mar, mar. Ahora hablo yo. En el Caribe, frente al mar, golpe de cambio climático. Desaparece el horizonte. No se respira. Clemente Soto Vélez se fue hace un rato. Pronto desapareceré también yo. Desde el Caribe, las luchas de los amigos por mantenerse en sus cuerpos se multiplican. La mía es mínima. Algo de electricidad, purificador de aire, aire acondicionado en 70 grados Fahrenheit. Y la arena roja sale de mi casa, sale de mis pulmones y me recompongo. Aire acondicionado. Y una cerveza en la nevera o en el vaso. Todo lo cura. Pero no puedo salir de esta sala, ¿no? Ni asomarme al balcón que da la playa. No, 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 no. A mirar el apiario estrellado de las abejas. No logró llegar al cumpleaños del poeta granaíno Federico en el bastión de San Juan. Aunque insisten, el psiquiatra argentino y el sentido común en la desquiciada lógica de este regreso. Sola. Solo sola deseando acceder a... No, 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 no. De aquí. Que se parece mucho al de Clemente, pero no es el mismo. Sola. Solo sola en esta sala. Mientras escribo en la libreta a contrarreloj. Imaginando pertenecer de nuevo en la insensata lógica del repatriado. Y ahora, los taures. Primera carta. Los taures. Los taures son jugadores de barajas de cartas. Así que nos vamos para el pasado. Tras el naufragio, pedida fui, vuestra excelencia. Pedida por la emperatriz de Lavapiés. Y en mi primera salida, un domingo de ramos. Y gracias a vuestra amiga Ana Pablova, conocí a los taures, allá por el ato le dado del rey. Son poco más de media docena. Viven en pareja. Viven en parejas y se reúnen semanalmente en diferentes residencias a jugar intrincadas partidas de siete vueltas con barajas francesas cuya complejidad se incrementa hasta el paroxismo. De vez en cuando asisten a bailes a los que no me han invitado, unos beben espuante, otros ron del patio y todos lo acompañan con confites dulces, escarchados, sabrosos. Gracias. Gracias. Gracias.